Aunque es una vida pequeña, este es en realidad uno de los baños más grandes que he tenido. Estás a punto de ver el dormitorio principal más grande y una pequeña casa. Disfruto mucho vivir y una casa pequeña. Mi parte favorita es esa. Hola, de hecho lo soy y este es Chase. Ven a hacer un recorrido. Esta casa se conoce como el pequeño loto y quería que fuera verdaderamente relajante. Vibrasen para relajarse. Como puedes oír, tengo algunos pájaros. También tengo dos gatos y un hijo de 10 años. Entonces esta habitación se usa mucho. Así que quería tener un sofá grande aquí para que podamos pasar noches familiares acogedoras. Y también quería tener un espacio que pudiera servir también como oficina. Entonces compré la pequeña mesa de café que también se puede levantar. También quería tener un espacio alto en caso de que quisiera levantarme y trabajar por razones ergonómicas. Así que conseguí este pequeño juego de bistro, donde puedo pararme y trabajar o sentarme. Aquí también es donde cenamos. Así que todo lo que hay en esta sala tiene que tener al menos dos funciones para poder permanecer. Así que tengo este pequeño taburete que también sirve como almacenamiento y también puede ser una mesa. Nuevamente, solo quería un espacio habitable ligero y ventoso, fácil de mantener. Bienvenidos a la cocina. Aunque la vida es pequeña, me gusta cocinar y entretenerme a lo grande. Por eso era muy importante para mí tener una cocina grande. Tengo una estufa de tamaño completo que funciona con propano. Tengo un microondas, un fregadero de dos lados y un refrigerador grande. No quería simplemente mirar un refrigerador blanco, así que lo empapelé. Así que aquí es donde guardamos todas nuestras cosas. Nos mantenemos organizados e inspirados para personalizar el espacio. Me encantan los toques de oro. Así que cambié todo el hardware para que fuera este dorado cepillado. Antes de empezar a tener una vida pequeña, me entretenía mucho. Así que sirvo mucho. Para la vajilla y los utensilios de cocina, era muy importante tener mucho espacio de almacenamiento. Algo que no falta en esta cocina. Así que trato de ser realmente selectivo con las cosas que pongo en mi casa y que me traen alegría. Así que tengo, ya sabes, obras de arte para mi hijo de algunos de mis amigos. Pequeños artefactos especiales como este cerdo que mi novia me trajo de uno de sus viajes. Tazas de café que también son útiles. Incluso el agua que bebo debe ser hermosa y brindarme alegría. Me encontré pagando más de 2.000 dólares al mes, ya sabes, solo por alquilar un pequeño apartamento, donde él ni siquiera tenía un patio para correr y alguien estaba vendiendo su pequeña casa. Y entonces dije, ¿sabes qué es este lugar? Porque no paso mucho tiempo en pueblos o comunidades del sur de California. Así que cuando llamé al administrador de este parque, ella me invitó a hacer un recorrido y me dijo que en realidad, acabo de diseñar una pequeña casa nueva, y ya está sentado en mucho esperando que alguien lo compre. Entonces terminé financiando esta mini casa. Fueron 100.000 dólares. Solo he invertido un par de miles en ello. También alquilo el lote por 1.000 dólares. Entonces mi costo total mensual es 1.800, que es más barato de lo que realmente pagaba por el alquiler en San Diego. Bienvenidos a mi dormitorio. Quería que mi habitación reflejara lo que me gusta. Me gusta dibujar. Me gustan las cosas de chicos como las cosas al aire libre. Esta es mi cama. Tengo un animal de peluche aquí y aquí, y aquí tengo un par de libros y lo estoy leyendo, y también si un amigo se queda a pasar la noche puedo sacar esto, y como si fuera como una cama extra aquí. Estos son los de mi mamá. Aquí hay como juegos de mesa y esas cosas. Eso es prácticamente todo el armario. Oh, aquí tienes agua destilada para mis plantas carnívoras. Los dibujos en estas paredes son de cuando era un poco más pequeño, pero mis artes se volvieron aún mejores que esto. Disfruto mucho viviendo en una casa pequeña. Mi parte favorita es que, aunque es pequeña, todavía tengo una habitación lo suficientemente grande. Sal de aquí. Bienvenidos al baño. Entonces, aunque es una sala pequeña, este es en realidad uno de los baños más grandes que he tenido. Intenté diseñar este baño para que tuviera un ambiente agradable y luminoso, pero que también fuera funcional. Así que mi almacenamiento de papel higiénico es hermoso, pero también funcional. Tengo una ducha grande aquí. En realidad también tiene dos asientos. Por dentro tengo algo de coraje aquí porque es hermoso y funcional. Contiene toda mi ropa de cama, todas mis bolsas de maquillaje y diferentes cosas que me gusta tener, todos mis aceites esenciales o aquí arriba. Y simplemente no nos falta espacio aquí. Entonces, lo mejor de esta casa es que está completamente conectada a la red. Por lo que funciona como lo haría una casa normal con un inodoro de tamaño completo que funciona con agua y alcantarillado normal. Al igual que una casa normal, la casa se queda sin electricidad. Lo única diferencia es que tengo un tanque de propano en lugar de gas. Bienvenidos a mi pequeño pasillo. Se podría pensar que un pasillo es muy importante, pero en esta casa en realidad sirve para muchas cosas. Así que tengo una lavadora y secadora grandes que son apilables. También guardo mi escalera de mano, mi fregona y mi escoba a un lado. Y aquí esta es mi biblioteca, y también guardo todos mis sombreros, bufandas, joyas de buey y todo ese tipo de cosas en esta área. Así que puedo cogerlo y llevármelo al baño para prepararme. Todo el mundo tiene un cajón de trastos en su casa. Tengo una canasta de basura. Ese es mi pequeño comodín para todo lo que hay en esta pequeña casa. Este es un pasillo bastante funcional. Cuando comencé a investigar la vida en casas pequeñas, había mucho que aprender y saber sobre cómo diseñar y crear una casa pequeña y descubrir dónde se podía obtener permiso para estacionarla y colocar toda el agua en las aguas residuales. Y hay mucho que tener en cuenta. Y me siento como una madre trabajadora de tiempo completo al encontrar esta pequeña casa nueva que satisfizo exactamente nuestras necesidades, que ya estaba en gran parte, que ya estaba configurada para todos los servicios públicos, fue simplemente, ya sabes, un regalo de Dios. Así que realmente no hay manera correcta o incorrecta. Simplemente hay diferentes maneras, y creo que el primer paso es simplemente hacer llamadas telefónicas y averiguar qué hay disponible en su comunidad. Sé que también hay pequeñas convenciones domésticas que se celebran en el sur de California y mucha gente va allí, hace contactos y obtiene mucha información. Así que creo que ese es el primer paso en la comunidad en la que vives. Sé que la mayoría de los habitantes de casas pequeñas son minimalistas. Aspiro a hacerlo, pero en cuanto a mi vestimenta, nada. Ese es mi placer culpable. Entonces necesitaba mucho espacio de almacenamiento para toda mi ropa. De hecho, compré estos módulos en Target y se ajustan perfectamente a toda la línea y se adaptan mágicamente a toda mi ropa. También logré mantener una pequeña área para mi altar espiritual, y ahí es donde guardo algunas de las cosas que son realmente cercanas y queridas como especiales para mí. Bueno, bienvenido a la segunda mitad de mi dormitorio. Si no pensabas que el enorme almacenamiento de ropa era suficiente, tengo una cama tamaño king en mi mini casa, así que sé que mucha gente ni siquiera cabe en una cama de este tamaño en sus casas habituales, y todavía tengo mucho espacio para hacer mi yoga. También tengo una manta mate para sauna que extiendo, y así hago una sesión de sauna todas las noches. Para ser honesto, este es el dormitorio principal más grande que he tenido. Los pies cuadrados máximos para una casa pequeña son 399 pies cuadrados, y eso es en realidad lo que es esta pequeña. Me sorprendí cuando vi el diseño y vi lo grande que es este loft. Al principio pensé que mi hijo tendría el loft porque crees que los niños y el loft van de la mano. Pero luego cuando vi este lugar pensé, quiero el loft. Puedo quedarme con mi cama tamaño king. Puedo guardar toda mi ropa, mucho espacio para escribir un diario, meditar y hacer yoga aquí. Y luego también me doy cuenta de que es importante para mi hijo a su edad, tener su propia habitación. Una puerta que pueda cerrar y tener privacidad. Así que funcionó perfecto que él tuviera el dormitorio de abajo y yo el loft. Gracias por pasar por el pequeño loto. Gracias por ver. Adiós.